Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo, escapamos juntos Veré el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierran la pantalla Abren la medalla Todo el mal caribe Tendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres bucabulla Y me gusta lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos en el tropical Por to' la costa chinchorial De chinchoro a chinchoro Para mo'a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequilla Un poco de Bad Marley Un trago de sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un chat de coquito Como dice Fonsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres bucabulla Y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Lento y contento Cara al viento Me invito Sabi Tunes They better get used to this They better get used to this